Hola gente, ¿qué tal? Soy Lucho Mendoza, Piloso Zonax. Estamos en ProSlim, en Lince, un autolabado oficial de Zonax. Estoy acá con el doctor ya, famoso Gustavito, que siempre recibe mis consultas. Y ahora quería consultarle el producto para limpiar y preservar la goma, ¿no? Las llantas, para que cuiden ahí y se mantengan también, no se resequen, ¿no? El caucho, obviamente, su propiedad principal es que tiene que ser flexible, tiene que ser elástico para que pueda copiar la superficie de la carretera y también de un manejo suave sin muchos golpes. Pero con el tiempo, el neumático pierde esa hidratación, se vuelve así, blanco como la tienes y se pone dura la llanta. Entonces, el renovador de neumáticos cumple la función de hidratar el caucho, dándole ese nuevo efecto de renovación para que vuelva a recuperar su posición elástica y obviamente tu manejo sea mucho mejor, el color negro mate de fábrica y vas a sentir la diferencia con esta llanta humectada con el renovador de neumáticos. Bueno, ahí pueden ver automáticamente que el color claramente cambia. Y luego vamos a usar una esponjita y partimos todo para darle el acabado final. Esto lo pueden hacer también sumamente sencillo en su casa. Entonces, Gustavo, ¿cuánto lo recomiendas que lo hagan? Mira, lo ideal es cada 15 días y también recuerden que podemos aplicarlo en los jefes de las puertas, en los jefes del tapón, en los jefes de la maletera, en todas las partes de goma que tenemos en él. El producto no es silicona, por ende, vuelvo a repetir, no te va a dejar la llanta marrón, le cae agua, no se va a poner verde. Y evita que se congelen también la parte de los plásticos de las puertas, ¿no? Y si se dan cuenta, la llanta ya lo absorbió todo porque obviamente estaba reseca, ya se rejuveneció, está de nuevo negra mate y mira, no es silicona. Ya saben, gente, siempre con las consultas utilicen Zonax y cualquier duda que tienen, lo importante de Zonax es el soporte que nos da siempre para resolver, que está Gustavito para todos ustedes y en las redes de Zonax y un fuerte abrazo para todos. Listo, gracias por estar con nosotros, gracias Lucho. A ti, gracias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video